y vamos arriba apagé la cámara apagé la cámara apagé las cámaras están bien todos caídos me están llevando detenidos me están llevando detenidos me están llevando detenidos ya me llevaron detenidos ya me llevaron detenidos por qué me llevan detenidos si no estábamos en 2009 no estábamos más de 50 personas ya me llevaron detenidos ya 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 ya